Soy ese canto, señores de profesión santiagueño Tengo el corazón amigo y el alma herena de sueños Una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros A mi lugar me chivalgo de pistola el pan casero Por eso que cuando canto me nusho de donde vengo Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma hermana de sueños en la madera Que de corazón llegamos en mi fe de cantarera Soy ese canto, señores, embajador santiagueño De piel morena y curtida por los inviernos de enero Y un corazón con espinas de los dulantes manteños Soy cantor de cielo abierto, gordo de muy bajo vuelo Ahora no está nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto ser un lugar santiagueño ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma hermana de sueños en la madera Que de mi corazón llegamos en mi fe de cantarera